Pero estoy hablando del Hijo de la Novia, ¿es la historia de tu mamá y de tu papá? Digamos, Norma, Leandro... Esa parte es muy de ellos, el personaje de Ricardo es una mezcla de Fernando Castez, el co-guionista, personal mía, mi hermano, que es el que siguió con la parte de restaurante de la familia. Entonces eso es verdad. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, 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 no, no, el Hijo de la Novia es prácticamente, te diría, de todas mis películas. Bueno, y Luna de Avellaneda también, la única que todos los datos que tienen, todos ocurrieron en la realidad. O sea, no tiene prácticamente nada, algún diálogo inventado, pero alguna cosita. ¿Y Norma habló con tu vieja? ¿Tu vieja tenía Alzheimer? Norma, mi mamá ya estaba en ese... Bueno, yo justamente el momento que iba a contar de que cuando se cayó el mundo abajo es cuando mi representante de Estados Unidos me dijo, ya no puedo hacer más nada por tu carrera. En el mismo mes me separé y en el mismo mes me dijeron que mi mamá iba a ir a un geriátrico porque ya el Alzheimer mi papá no podía... Los que somos familiares de Alzheimer sabemos que el geriátrico en algún momento es una cosa inevitable y es buena. Es distinto para una persona que no tiene senilidad o algún síntoma de eso. Y lo de tu representante lo entendí. ¿Por qué te dijo que no podía hacer más nada? Porque ya no pasaba nada con mi carrera en Estados Unidos. Había hecho dos películas, la segunda fracasó más que la primera. Que era difícil. Se dieron 100 películas en Estados Unidos esa semana, 99. No. No me voy a olvidar nunca de la número 100, que es la primera película de Gary Oldman que dirigió... Ah, que fue peor que la tuya. Pero sí, sí, se lo agradezco mucho a Gary Oldman, yo lo quiero mucho, porque me salvó de ese gusto deshonroso. Pero... Pero vos contalo del Oscar, no cuentes esa parte. No, pero... No, es parte, es parte, está bien que lo cuentes. Yo en mi vida me recuerdo todo, recuerdo más esas partes que la del Oscar. Y además el Oscar lo vimos todos, pero es lindo ver las partes. Uno para llegar al Oscar también hay que fracasar. Sí, hay oscuridad en todos. No, sí, sí, le digo siempre a los chicos, a los padres les digo que ayuden a sus hijos a seguir su pasión. Porque si bien no te garantiza que vas a ser feliz seguir tu pasión, no seguirla te garantiza que vas a ser infeliz. Está bien. Entonces, este, ayudar siempre. Pará, y terminá lo de tu vieja, terminá lo de tu vieja. No, y lo de mi vieja, en ese momento que hicimos el hijo de la novia, mi vieja tenía mucho sentido del humor. Y el Alzheimer es una enfermedad que te va pelando como una cebolla, te va sacando capas, ¿no? De personalidad, hasta que uno se pregunta qué es lo que queda de aquella persona. Y yo me di cuenta que el sentido del humor, paradójicamente, o maravillosamente, es una de las últimas cosas que se va. Mi vieja dejó de reconocernos a nosotros, a mi padre, a mí, a mi hermano, mucho antes de dejar de entender un chiste. O sea, todavía entendía los mecanismos. Aunque no sabía bien quién era, pero... Después de dejar de conocernos a nosotros. Y eso está en la película. Todos los bocadillos de Norma en la película son bocadillos. Qué fuertes. Todos, todos, todos. Cuando la viste, qué fuerte. Y cuando fuimos con Norma a verla, fue una cosa mágica, porque mi vieja hizo la película. Pasó por todos los estados. Igual Norma, una actriz impresionante, porque para ser una persona con Alzheimer, tenés que desaprender todo lo que aprendiste en tu vida. No hay espina, no hay objetivo de la escena, no hay espina de la escena, no hay subtexto. Claro. Son todos... Bueno, es Norma Leandro, lo puede hacer. Técnica pura, porque son cortocircuitos en la cabeza que funcionan, viste, que empieza a llorar, que empieza a reírse, que empieza... Son cortocircuitos en la cabeza. Igual espina y subtexto son como términos... De actores. Bueno, claro, quiero decir que... Pero un actor en una escena dice, yo lo quiero convencer al otro, digamos. Técnicamente es muy difícil de apropiarse de eso, ¿no? Norma es una genia. Y una vez Norma, estábamos en la prueba de vestuario, me acuerdo, y me dice, vení Juan, vení que te quiero mostrar algo del vestuario. Y me lleva al camarín y me dice, no, vos sabés, porque estaba este vestuario que me gusta mucho, y de repente se pone a llorar. Y yo digo, ¿qué te...? ¿Qué pasó, Norma? ¿Qué pasó? Me llamó la atención, porque me estaba hablando bárbaro esto. No, no, estaba viendo a ver si te lo creías. ¡Qué guachada! No, porque era eso lo que es una... Muy bueno, muy bueno. Tiene una persona con Alzheimer, sabe que está riendo y de repente se pone a llorar porque... Claro, está bueno. Porque viene un cortocircuitos.